Sí, un chabón. Entonces Fede es increíble, así que no pueden oír a verlo. Es todo lo que voy a decir. Hay una promo, ¿cómo es, Dani? 2x500 o 2x400. 2x500 o 2x400. Escriben en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo se llama? En todos los grupos de WhatsApp de 246 personas. Hay unas promos increíbles. Promos increíbles. Si quieren ingresar, encantado. Si quieren ingresar... Ah, ¿en los grupos de WhatsApp? Yo, en los grupos de WhatsApp. No funcionaría. Lo silencio y después nunca me entero. En el grupo de Rock of Ages, le mando, confieso, lo voy a decir acá, mensajes a Mechi, que es la... Sí, la asistente de dirección. Mechi, hubo algo importante esta semana y ya me aviso. Está bien. Está muy bien. Bueno, con eso, con ese dato fundamental. Sí, vamos. Gracias. 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 Gracias.